y hola qué tal mi gente sean todos bienvenidos aquí a un nuevo vídeo más de este su canal de juta punto a gamertin aquí jugando en este día número 5 día final ya bueno semifinal se puede decir porque el final ya lo pusimos anteriormente así que bueno igual igual aquí estamos en el día 5 de ascenso en el campo chicos un poco raro aquí este día número 5 porque en serio no veo cómo quieren que gane o sea creo que que voy a poner con que jugar chicos o sea todo todo es mode day y sólo van tres filas o sea estar difícil creo que este modo pero bueno antes que nada chicos quiero que dejen su buen like que se suscriban al canal si no lo han hecho también no olviden de activar esa campanita y de compartir el vídeo con sus amigos y en sus redes sociales así que ahora sí chicos nos vamos con lo que es el vídeo en sí en sí en sí y bueno como ya estoy viendo me ha tocado jugar a punta de tripetidoras y a punta de rodadoras y a punta de bolitas de las boleras potenciadas y las vainas bueno en sí en sí vamos a ver la verdad cómo vamos a jugar tampoco como pueden ver no tengo chicos no tengo absolutamente él bueno se puede decir la palita con la que sacamos a las plantas desplantamos exactamente bueno chicos también tenemos que proteger aquí lo son bueno a nuestras plantas que la verdad está bien difícil por qué motivo por qué motivo chicos por qué motivos bueno la verdad que el único motivo en el cual está difícil aquí es porque vienen los zombies esos brujos los bufón bueno los bufones creo que no venía porque si hubiesen venido los bufones creo que ya hace rato hubiese perdido porque en serio no me la creo porque si venían esos bufones creo que se me llega a devolver todito lo que son nuestras nuestros guisantes chicos nuestro guisante de fuego a pegarlos a nuestro árbol de fuego que la verdad no va a aguantar y obviamente vamos a perder esa misión así que bueno por ese motivo el brujo si está súper que difícil de matarlo porque la verdad hechiza bastante a nuestros árbol de fuego y pasa lo que tenga que pasar nuestro guisante se ve en peor bueno por aquí ya lo pasamos en su primera dificultad en la picante bueno chicos en la suave vamos ahora sí a la picante vamos a ver o sea lo son bien y más duro que siempre y primeramente que nada vamos a colocar así como plantamos en el primer mazo vamos a ir colocando en estratégicamente primero desde el centro y de ahí para los lados chicos desde el centro y para los lados chicos eso es todo lo que deben hacer nada más porque de ahí el resto cuando les venga la rodadora eso pónganlo en la fila de los casi centros o sea la segunda y tercera bueno y cuarta fila y exactamente de ahí nada más nada más chicos nada más ahí exactamente por aquí vamos reventando los nutrientes creo que no tenemos no tenemos ni nutrientes chicos solo tenemos esa casilla de nutrientes que la verdad tenemos que exactamente saberlos aprovechar porque de ahí nada que ver porque no tenemos ni nutrientes no tenemos casi nada así tampoco no tenemos ni siquiera ni la palita para volverlas a replantar así que bueno en este caso me va a tocar utilizar algunas ventajitas porque también esa zombie corporal consultora zeta core y el zombie creo que también viene si más no recuerdo el zombie del bueno es el piano creo que también venía si más no recuerdo porque los zombies cambian dirección o creo que sólo viene la consultora pero de igual está difícil chicos está difícil pero lo bueno es que sólo nos toca aguantar y hacer los puntos en esta vez esta vez sí o sea cruzamos los puntos le hicimos casi cinco millones pero de igual aquí como ya lo pasamos esta vez vamos a ir a reventar con todo y esta última dificultad el último pedacito del vídeo chicos el último pedacito así que vamos a empezar con nuevamente la estrategia que teníamos anteriormente poner siempre en lo que es la tres y la de cinco chicos y de ahí el resto y los rellenando con lo que son las vainas a por cierto si quieren ahorrar ese espacio no ponen esas plantas ahí para bueno hasta mientras no venga el casillero de las bueno los nutrientes y lo podemos poner tranquilamente porque ya sabemos que obviamente nos va a venir ya con potenciado y bueno eso sería súper que bueno dejar esas casitas ahí porque nos suelen servir bastante pero bastantemente como lo vieron ahorita que a los zombies se me están acercando demasiado y si los zombies se me bueno se me están aventando demasiado acá dentro si no sé voy a perder quizás el nivel y todo eso mucho cuidado con eso y también con los zombies que se nos acercan demasiado porque se pueden comer las plantas que tenemos en peligro y podemos perder el nivel chicos bueno aquí ya completamos lo que es la misión extra las dos mis bueno una de las dos porque la otra todavía no está nada porque todavía tenemos largo el fin del nivel bueno nos quedan 36 y 35 segundos casi 30 y bueno a ver todavía nos queda todavía un poquito de tiempo que habrá que aguantarlo chicos bueno y para poderlo pasar un poquito más rápido ahora sí hubo una ventajita chicos porque la verdad ya no sé qué más bueno espero les haya gustado el vídeo si es así ya saben no olviden de suscribirse y de activar esa campanita de dejar su buen like y de compartir el vídeo con sus amigos que comenzará hasta el próximo vídeo o